¡Aplausos! 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 Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, chilldad Pero yo te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si no hubiera más Aunque fuera un poco Después me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te vivo chiquita Pero yo te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si no hubiera más Aunque fuera un poco Después me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Te quiero Pero yo te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, yo Que se sienta la salsa Desde el cuento de Belén Me vuelves loco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Mi alma sigueั้o pasar Tú me extrañas en esa señoridad Te ruled loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Y cuando te pones hacia bailar Me haces tanto y te haces mal Oye, ven Loco Soprata Él me vuelve Loco Cuarto, cuarto Me dio el pasar Cinco movimiento Y le dio el borde Mientras camines de esa manera Mamita me vuelve Loco 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 Espera Seunder Píferas Loco Gracias.